Hola amigos como está mi nombre es Alex y este es su canal Alex Crypto Pro y quiero darles algunas soluciones que tal vez está teniendo el juego algunos problemas que está presentando, el juego de Sunflower Farm y también algunos trucos que ustedes pueden aplicar para que al momento de poder realizar el farmeo de su cuenta dentro de este juego sea de manera más rápida y también de que si es que sigue siendo rentable poder farmear las monedas de este juego ya que sabemos de que tuvo un gran retroceso entonces bien vamos a estar realizando esto primeramente decirles de que el juego estuvo saturando la red de Polygon actualmente tiene un Heway entre 500 y 600 al cual está funcionando de manera efectiva por lo cual el gas en Matic que se está pagando por lo que es la siembra y cosecha es de aproximadamente 40 centavos en Matic a un Heway ejecutado con este de acá de 506 en este caso entonces vamos a estar viendo cuál es la acción que podemos realizar para este juego y también les presento a continuación algunos de los problemas que estuve identificando de este juego como Spondiarmatic, realizar el swap, poder realizar transacciones, tener algunos problemas con esto también el truco para poder configurar el Heway y también para poder cosechar en dos cuentas de manera rápida dentro del juego y también alguna opinión de que si es que sigue siendo rentable entonces a medida que vaya avanzando el video voy a realizar la explicación de cada uno de estos problemas y alguno de estos trucos entonces bien vamos con el primero, el de poder fondear Matic a la billetera de Metamask entonces primeramente en caso de que no estén jugando el juego de Sunflowers les voy a dejar por la parte de acá arriba un video que van a poder revisar en caso de que quieran entrar ya que actualmente se necesita una cantidad de al menos unos 3 dólares y medio para poder entrar al juego y también poder tener al menos unos 2 Matic para sus comisiones ahora bien lo que vamos a realizar es ir a la parte de acá ya que estuvimos viendo que se puede fondear monedas Matic al juego desde ACMX ahora en caso de que no tuvieran esta posibilidad también pueden realizarlo desde MEXC entonces en estos dos casos pueden fondear Matic en este caso les están cobrando una comisión de 0.15 Matic y en este otro caso de 0.1 ahora desde acá podemos retirar desde 0.2 y desde acá podemos retirar desde 2 monedas de Matic y también decirles de que ya tenemos la moneda que se encuentra listada en MEXC y actualmente tiene este valor y también vamos a poder realizar retiros y depósitos de esta moneda desde MEXC ahora bien en caso de que no tengan una cuenta les voy a dejar el link para que puedan registrarse en MXC o también desde ACMX eso sí con ACMX pueden registrarse en caso de que estén restringidos utilizando VPN un KIS de su documento e indicando que son de otro país ahora también la otra posibilidad que pueden realizar es utilizar el puente les presentaba en el video anterior utilizar el puente de Xpolinate paso por paso pero también aparte de Xpolinate podemos utilizar C-Bridge en este caso yo lo considero un poco más rápido o también podemos utilizar EvoDeFi en este caso mínimamente tenemos que realizar el puente con 50 USDT entonces cuando ya llevemos nuestras monedas a esta red lo que podemos hacer es convertir las monedas de USDT por algo de gas para poder convertir USDT a Matic ya que Matic es el gas de la red de Polygon entonces necesariamente tenemos que tener esto y acá podemos realizar el swap de alguna moneda como es el caso de USDT que estamos puenteando y que estamos llevando de Binance Smart Chain a Polygon y podemos convertir alguna moneda de USDT por algo de Matic en este caso pueden convertir por una moneda o en el mejor de los casos pueden tener dos monedas de Matic así no van a sufrir mucho por el Heweight dentro de Polygon bien amigos otro problema que está teniendo el juego y también al momento de poder realizar el swap dentro del Kikerswap es que al momento de poder realizar el swap puede presentar problemas de que no tienen una cantidad suficiente de gas en Matic entonces lo que tienen que hacer es fondear un poco más de Matic y una vez que tengan una cantidad superior a 0.5 al menos esa cantidad ya van a poder realizar este swap y ahora también para que se puedan ejecutar rápido sus transacciones sin ningún problema es que ustedes puedan aumentar el Heweight y aumentarlo a 551 o a 551 o a 552 para que se ejecute de manera más rápida entonces esto lo pueden realizar y después lo pueden confirmar y de esta manera no van a tener errores al poder realizar swaps en Kikerswap entonces en mi caso yo no lo quiero realizar entonces esa es la segunda solución a este problema ahora también transacciones raras con mucho Matic que les exigen al poder guardar esto se está dando mucho en esta red por lo cual en caso de que les salga un mensaje de esta manera al jugar el juego lo único que tienen que hacer es rechazar la transacción volver a recargar la página entonces en este caso tendríamos que recargar la página y volver a realizar el sembrado de nuevo entonces también otro problema que está existiendo es que hay transacciones atascadas en Metamask entonces vamos a suponer que yo estoy teniendo una transacción atascada esta cuenta de que esta transacción se me ha quedado atascada ahora bien para solucionar el problema de la transacción atascada tienen que entrar a la parte de acá y tienen que leer este nonce en este caso me están diciendo que es el nonce número 22 entonces ese número tenemos que recordarlo ya que vamos a realizar aquí algo primeramente van a copiar la dirección de su billetera y acá vamos a cambiar una configuración cuando realizamos transacciones en Metamask es como si hubiera una fila de transacciones y esta transacción atascada es la número 22 entonces lo que vamos a realizar es una transacción por el mismo número de la fila y lo que vamos a hacer es que esta transacción se realice de manera más rápida vamos a ir a la parte de avanzado y acá vamos a activar esta opción de personalizar nonce de transacción esto lo vamos a activar lo vamos a cerrar y acá vamos a realizar una transacción de 0 Matic a nuestra misma wallet entonces acá es donde vamos a modificar el Heway a 552 para que esto se ejecute más rápido y ojo con esto acá es donde vamos a poder solucionar nuestro problema vamos a colocar un 11 personalizado de 22 y vamos a confirmar y de esta manera vamos a hacer que esta transacción sea más rápida que la otra y la otra transacción va a aparecer como válida ya que su número de transacción no es válida ya que se está ejecutando este número de transacción número 22 antes que esa entonces de esta manera estamos solucionando este otro problema de poder tener transacciones que son atascadas entonces para poder deshacer lo que hicimos de esa configuración volvemos acá entramos a avanzado y vamos a desactivar lo que estuvimos realizando y de esta manera estamos solucionando este otro problema que es bastante frecuente dentro de Matic ahora bien para poder solucionar y también bueno estos son los dos otros trucos que les quiero mencionar de poder configurar el Heway y también poder realizar la cosecha de dos cuentas de manera rápida en este caso lo que yo voy a realizar es la cosecha de esta cuenta vamos a cosechar los coliflores y vamos a guardar una vez que ya lo cosechamos vamos a guardar continuamos con esto y vamos a realizar esto en Metamaskin en caso de que les aparezca este mensaje raro lo que tienen que hacer es recargar la página y poder realizar la cosecha de nuevo en este caso no me está dando problemas y acá vamos a editar al Heway acá por defecto va a aparecer a 500 de Heway lo que yo puedo realizar es mover a 552 para que se ejecute más rápido pero en mi caso yo lo estoy moviendo a 502 entonces lo voy a guardar y lo voy a confirmar de esta manera con esta cuenta lo estoy realizando así y esta transacción se va a quedar ahí se va a ejecutar en algún momento entonces yo lo que voy a hacer es desconectar mi cuenta y voy a realizar el farmeo para otra cuenta entonces yo voy a ir por ejemplo a esta cuenta número 5 lo que voy a hacer es darle clic a recargar la página después de recargar voy a conectarme al juego voy a aceptar la conexión y voy a realizar de nuevo el farmeo entonces mi cuenta 4 por ejemplo ya se encuentra farmeando la transacción está ahí colgada cuando se ejecute ya va a empezar un nuevo ciclo de las 8 horas mientras tanto voy a conectarme con esta otra cuenta 5 en caso de que les demore en cargar la página van a actualizar de nuevo la página y van a esperar a que se conecten en este caso ya está conectado vamos a realizar la cosecha bien ya tenemos la cosecha hecha y vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo al giveaway y ahora de la misma manera en la cual estuve realizando con la anterior cuenta esto lo voy a editar y voy a modificar para que esto se ejecute en 502 ya que hay muchas transacciones que se encuentran con 500 de giveaway y que es difícil de que se puedan ejecutar entonces con 502 me da la ventaja de poder estar en esa fila un poco antes para que mi transacción se ejecute entonces de esta manera lo estuve realizando con las cuentas y si quiero yo puedo desconectarme de esta cuenta número 5 y puedo ir a la cuenta número 6 para poder realizar las mismas transacciones dentro del juego y así ahorrarme muchísimo tiempo y estrés de poder realizar las transacciones una por una entonces de esta manera estamos viendo los trucos y también la opinión de que si es que siga siendo rentable este juego entonces bien en caso de que hayan invertido 10 dólares al juego vamos a tomar en cuenta esto de que estuvimos realizando una inversión de 10 dólares y de que actualmente tenemos que recuperar la inversión ahora bien lo que tenemos que saber es que el juego nos está dando 0.88 de estas monedas de Sunflower el valor actual es de 1.7 entonces tendríamos que multiplicar 0.8 por 1.7 lo cual nos está dando 1.5 dólares aproximadamente y ahora cada vez que vayamos a cosechar, a farmear nos está cobrando aproximadamente este huey de aproximadamente como 40 centavos de dólar entonces si restamos a esto 0.4 cada vez que vayamos farmeando estamos ganando como un dólar en este juego pero claro cuando decidamos retirarlo todo vamos a presentar algún huey también que vamos a tener que cubrir entonces supongamos de que hacemos esto unas 5 veces y de que el huey que nos va a cobrar al momento de retirar bien a MXC o también de poder realizar el SGOA por Matic y después retirarlo nos puede estar costando como 50 centavos con 5 farmeos vamos a estar generando como 5 dólares aproximadamente al precio actual de 1.70 dólares entonces la rentabilidad todavía está ahí si es que el precio se sigue manteniendo al precio actual bien amigos entonces esas son las soluciones algunos trucos y también algún cálculo de la rentabilidad que estamos realizando para el juego de Sunflowers Farmas entonces bien amigos si es que les gustó este video no se olviden de regalarme un like de suscribirse de unirse a la comunidad que tenemos en Telegram y también de estar atentos a las redes sociales que tenemos entonces bien amigos eso es todo nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!